Bueno, estás acostumbrando mal a la gente de River, hacer goles de tres puntos y siempre lindos, Pico. Bueno, sirvió para el empate del equipo, para sacar un buen resultado en una cancha difícil contra un gran equipo, así que ahora queda la revancha en cancha nuestra, esperemos hacer las cosas bien. Vos sabés que lo hablaba con Marcelo, con Gallardo recién, le costó un tiempo agarrarle la mano al partido, en el primer tiempo no podían agarrar la pelota. Sí, no podíamos agarrar la pelota, estábamos por ahí metidos atrás, y bueno, en segundo tiempo corregimos un par de cosas e hicimos un buen segundo tiempo. Bueno, ¿y cómo la ves? Porque ellos arrancaron bárbaros, pero en el segundo tiempo se les dibujó el equipo, pareció ser otro. ¿Te ves campeón? No, veo que todavía faltan 90 minutos, si hacemos las cosas bien, tenemos una ventaja que jugamos en cancha nuestra y esperemos hacernos valer así. ¿Me gustó el equipo del segundo tiempo? Sí, el segundo tiempo me gustó, hubo actitud y presionamos arriba, así que bueno. ¿Saliste con algún problema? No, 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 nada. Gracias.